Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a estar yendo a la Feria de la Comunidad Emprendedora de Artesanos de la Ciudad de Salto. Solamente quería dar una vuelta para mostrarles cómo era. Nada más. Así que bueno, vamos por allá. El día de hoy vamos a estar yendo por la Feria de la Comunidad Emprendedora del Departamento de Salto. Y, como ustedes pueden observar, está en pleno centro, en la Plaza de los 33 Orientales. Decidí pasar por aquí porque así filmaba también la estructura. Como ustedes pueden observar, Salto es una ciudad bastante antigua. Y conserva aún la estructura de la Plaza Central, luego los edificios más interesantes, más importantes, digamos. Como por ejemplo el de la Intendencia, que está también alrededor. Y en este caso lo que acabo de filmar es la Jefatura de Policía. También hay centros escolares, otros centros públicos. Y esto que ustedes pueden observar aquí es la Biblioteca Ambulante de la Municipalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!